Hola amigos, pues aquí les voy a enseñar a como hacer el pico en una hoja Bueno, miren, pues estamos, vamos a bordar, vamos a iniciar nuestra cadenilla así, y la llevo bordando, 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 entonces miren, mi lógica me dice que cuando llegue aquí, pues tengo que regresar, y miren como queda aquí en punta, y miren como queda aquí chatita, entonces para que quede en punta es muy fácil, miren, estando aquí avanzo una cadenita hacia enfrente, y jalo hacia enfrente de mi, y esta cadenita jalada, son dos hilos que se forman, y me dan ese efecto de piquito, y ahí ya nada más me queda, seguir rellenando la rosa, recuerden no dejar espacios en blanco, perdón, seguir rellenando la hoja, recuerden no dejar espacios en blanco, y ahora, ahí donde me tocó bordar el piquito, tengo que entrar, porque ahí hay un espacio en blanco, y si no lo bordo, luego se, luego se, se abre la puntada, y ya no queda, entonces miren, que rápido y sencillo se, se borda con un gancho en técnica itzmeño, en bordado itzmeño, la puntada se llama tejido itzmeño, también lo pueden encontrar como bordado con gancho, o tejido, o puntada mallorquí, pero para el mallorquí es otro, otro, este, otro dibujo, a ver que estoy haciendo, se me esta aluyendo el hilo, ahí me la llevo, y ahorita les voy a enseñar el remate, recuerden que la no nueva cadenita, aprieta la anterior, ahí, y luego una vez que ya esta larga, aquí meto, y jalo hacia abajo, jalo hacia abajo, y paso el uno, y luego paso la bolita del hilo, y ahí queda amigos, la hojita, aquí el centro de la, de la rosa, la estoy bordando en hidriega, ya les he hablado de, de formar esta hidriega en el bordado, y pues ahí la llevo, ahí la llevo, espero que les haya gustado el video, cuídense, y nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!